Dish Latino y Disney Channel de... Qué bueno, qué bárbaro. Y este, luego esta, no sé si le alcanza a desviar a David, ¿no? No, 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 se le mueven los guantes, sí, claro. Que por cierto no pitaron el tiro de esquina, pero sí. Y esta quizá habrá sido la más clara de Villa, ¿no? Monterrey arranca como terminó el partido en el tecnológico, sacando a Baloy y dejó a Mesa, sacando al Cabrito y dejó a Santana, sacando a Diego Martínez y metiendo a Galindo. Pero ¿sabes qué fue la gran virtud de este Monterrey de aquí en el Azul? Que le tapó las zonas donde mandan centros, tanto Chávez como Lozano. Y trabajó muy bien Santana y a Yoví, tal vez no tenían mucho ataque. Pero defensivamente, porque ellos tenían la ventaja del gol, Bocetis marcó más la zona defensiva del Cruz Azul y les hizo muy poco daño en el primer tiempo. Y poco a poco le fue mermando la confianza a un Cruz Azul que no sentía que llegaba a los espacios que necesitaban para mandarle a la pelota a Villa. Y por otro lado, Monterrey encuentra ese gol. Y en qué momento, ¿no? Qué bien Santana, pero mucho mejor Suazo. Cómo se mete en medio de dos y sabe que va a aparecer a segundo palo de Nígris y le cuelga la pelota con mucha ventaja. Y de Nígris la remata muy bien, ¿no? Le gana en el brinco al defensor de Cruz Azul y la mete muy bien. Después tuvo esta Suazo, que es una gran sacada del arquero, perdón, del arquero Corona. Y después iba a venir la reacción con otro cambio que siempre le reditó cosas buenas a Cruz Azul. Este muchacho Castro lo metía en a jugar para que tirara balones al área con ventaja y con mucha precisión, como lo sabe hacer. Pero también en el remate se vio muy bien. Eran momentos donde Cruz Azul no jugaba tan mal, intentaba atacar. El de Castro fue un golazo, ¿eh? Un golazo. Ahora, después del gol no hubo otro peligro para la puerta del Monterrey. No, con esta excepción de este disparo del Chuletita. Y aquí creo que es clarísimo que se precipita en la salida Corona. Le facilita la jugada a un jugador que es muy inteligente y que tiene grandes recursos. Porque ni siquiera le pega con pierna izquierda. Él, para ganarle el tiempo a la pelota, le entra con la parte externa en la pierna derecha y le hace el gol. Cuando, por supuesto, ya Cruz Azul estaba volcado al frente y daba espacios atrás. Suazo muy contundente en la línea junto con Nígris, que lo vemos aquí. Y Villa le costó trabajo en la liguilla hacer goles para Cruz Azul. Un gol medio complicado, aquel que metió en la barrería contra Monterrey. No, no, el día de... El día de Monarcas. De Monarcas. El dos aún. Pero le costó trabajo, le costó trabajo con Monterrey. Dos goles solo metió el goleador de la apertura del 2009. En cambio, suazo y de Nígris muchísimo. No dudo que acaben llamando si sigue así a de Nígris. A la selección está pasando por un gran momento. Está jugando muy bien, muy inteligente, retiene muy bien el balón. Está muy fuerte, remata de cabeza. Nígris está en un momento futbolístico y físico muy bueno. Y bueno, pues me parece que ahí adelante el Isoazo fueron muy superiores a lo que tenía adelante Cruz Azul. No viste un Cruz Azul, perdón, Santi, no viste un Cruz Azul que estaba muy presionado por el título. El día de hoy. Obsesionado, o sea, no se le veía claridad para jugar, no se le veía, sentían como que era una obligación ganar. El primer tiempo de hoy, lo comenté con los compañeros de aquí del staff, nos daba la impresión que Cruz Azul estaba jugando un partido de liga, no la final. Pero es más por presión, ¿no? No, no sé, habría que preguntar. Yo creo que la presión de querer ganar este equipo terminó por absorberlos y por otro lado el Monterrey, esa emoción que vivió, le dio motivo para ganar. Pero Gonzalo, eso que habría que preguntarles a ellos, lo que transmiten como jugadores profesionales a la tribuna hoy en el primer tiempo, hasta antes del gol, es que están jugando un partido en donde no están ellos jugando la final, la final, abajo en el marcador y a matarse. Pero también porque lo marcó muy bien en las dos zonas de los extremos donde juega mucho el Cruz Azul, tenían a Santana y a Yoví por parte de Monterrey y eso les bloqueó muchísimo trabajo ofensivo del Cruz Azul. No, eso es una realidad, como tú bien dices, marcaron muy bien, pero a lo que yo me refiero es, cuando estás jugando en una final... A la actitud. Exacto, tienes que ir a pelear todos los balones, tienes que ir allá, y el primer tiempo yo no vi eso en Cruz Azul. No fue el Cruz Azul del segundo partido de la final, aquella en Toluca, por ejemplo. Por ejemplo, ni el Cruz Azul después del gol que hace Castro hoy. Exactamente, que ahí tuvo una reacción importante, aunque Cruz Azul fue mejor que Monterrey los primeros 15 minutos de partido. Sí, sin lugar a dudas. Pero como que le faltó intensidad, esas ganas de ganar, esa garra, esa personalidad que se requiere en determinados momentos de partido. Este ejemplo que pones es muy bueno, el Cruz Azul de Toluca. No, 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 ese es el Cruz Azul de Toluca. Ese es el que quisiera ver esa acción. El grupo de Cruz Azul por el costado del otro lado, vaya. Y llama mucho la atención incluso la actitud de los jugadores de Monterrey, quienes fueron a agradecerle a sus aficionados. Y la actitud, repito, de la afición de Monterrey que respetuosamente le aplaude al segundo lugar y la gente del segundo lugar le aplaude a la del primero. La gente de Cruz Azul está consciente del buen trabajo que realizó durante la campaña Enrique Mesa, Manuel Villa, Jaime Lozano. Y también reconoce la derrota ante un Monterrey que fue superior en todo momento en esta final del fútbol mexicano. Incluso los aficionados de Monterrey, Raúl, salieron tapados en este Estadio Azul para evitar alguna situación adversa o algún conato de bronca. Luis Mario, hace una hora aproximadamente terminó el partido en el Estadio Azul. No pasó afortunadamente nada fuera del estadio y la gente ya está casi vacío todos los alrededores. Efectivamente, Raúl, en cuanto terminó el partido nos dimos a la tarea de dar una vuelta al estadio. No hubo ninguna situación adversa. Las autoridades, de acuerdo a lo que señalaron las personas que los mandaron a colocar dentro del estadio y fuera del estadio, también de una manera muy importante y de manera ejemplar, se comportaron con el público de las dos aficiones. Nunca hubo un choque de aficionados, tanto de Cruz Azul como de Monterrey. Y cuando lo hubo, Raúl, repito, la gente de Monterrey le aplaudió al Cruz Azul y la gente de Cruz Azul a la gente de Monterrey. Sí, perfectamente Luis Mario, pues muchísimas gracias. Ahí están en el Estadio Azul, todavía una hora después del partido. Así esta pregunta a Luis Mario, porque hoy en la Argentina, después del partido de Newells contra San Lorenzo Almagro, a la salida del estadio hubo disturbios muy, pero muy fuertes. Fuertes, fuertes. Y afortunadamente esto no sucede en nuestro país, al menos no sucedió hoy, ¿no? Exactamente. Que es bastante bueno. Sí, no, no, afortunadamente el comportamiento, pues todo el mundo va a alentar y con la ilusión de ver ganar a su equipo, pero todavía hay respeto por la gente, la afición que va y qué bueno, porque lo que pasó exactamente terminando el partido allá, afuera del estadio de Newells, que bueno, finalmente esperaban que su equipo ganara, como siempre se espera, pero no ganó y de eso no son culpables más que los jugadores que no supieron hacer lo que tenían que hacer. Sí, pero para la gente, ¿qué culpa tiene? Se peleaban entre ellos. Increíble. Bueno, vamos ahora nuevamente al otro lado del estudio con Gonzalo Farfán. Adelante, Gonzalo. Acá estoy, Reúl, ya tomé un taxi para llegar a este lado del estudio. Y ahora vamos a ver este segundo gol del Monterrey, que aparte que le da el triunfo en el partido, le ratifica el título después del triunfo en Monterrey de 4-3. Lo bien que hace el Monterrey defensivamente. La corremos, por favor. Unco Azul que estaba desesperado para buscar el gol que le acercara a los tiempos extras, o posiblemente a los penaltis. Le daba la salida al Monterrey, ahí la paramos, por favor. Le daba la salida al Monterrey, ya había hecho algunos cambios Bucetich, y aquí está solo un centro delantero que ya había quedado después de la salida de Denigris, y que estaba esperando la posibilidad de algún contraataque. Le daban esta salida al Cruz Azul, la corremos, por favor. Con la libertad que necesitaba, no lo presionaba para nada Denigris. Pero lo que hace muy bien el Monterrey, ahí la paramos. El Monterrey lo que hizo muy bien en todo el partido es que en las bandas donde hacía mucho daño el Cruz Azul, lo tenía tres contra uno. Aquí vemos uno, dos, tres jugadores del Monterrey contra uno de Cruz Azul. Esta zona de Cruz Azul del lado izquierdo, o la otra zona del lado derecho, buscaban tener el balón aquí para mandar centros, y que Villa y la gente que está en el área tratara de hacer goles. Lo hace muy bien el Monterrey, le quitan la pelota, la paramos ahí, por favor. Ya la tiene la pelota, entonces empieza el trabajo ofensivo del Monterrey, y si vemos aquí cómo Osvaldo Martínez ya levanta la vista, y ya sabe que con la técnica individual que tiene, va a buscar el contraataque, con el único delantero que tenían en ese entonces, que era Suazo, la corremos, por favor. Ahí la paramos. Algo que hizo muy bien también aquí Suazo, es lo que hizo Denigris contra el América. Se habilita porque estaba en fuera de lugar, da unos pasos para atrás, para estar en línea con Pinto, y entonces sí podía recibir el balón en este espacio largo y abierto, para la mala salida, me parece, de Corona. La corremos, por favor. Pero también, cómo termina definiendo con la derecha, con la parte externa en la salida de Corona. Creo que es una gran virtud, aprovechando el error de Corona de Suazo, y ahí le daba la alegría a Bucetich, a la banca, a toda la afición que estaba del Monterrey en el Estadio Azul, y a la que seguro estaba en Monterrey, viéndole y en todo el territorio nacional. Gente que le va al Monterrey, que sabemos que es muy apasionada. Pero creo que el Cruz Azul no supo jugar al ataque, y ahí termina el Monterrey apretando muy bien el 3 contra 1, que le dio la posibilidad de mantener la pelota, y luego de contraatacar para definir el partido, y levantarse con la Corona en esta apertura 2009. Y bueno, pues el Gonzalo, muy bien señalado en el pizarrón, y se la estaba jugando, era lógico Cruz Azul, porque dejaban uno a uno a Suazo, pero no había más, se acababa el partido, y la gente estaba buscando adelante el gol, ¿no? Así era, estaba en un gol más para tratar de alargar el partido, y dejó los espacios, y cuando le dejas un espacio como el que le dejas a Suazo, pues te terminan liquidando como Suazo el goleador. Después de aquel problema que tuvo con Bucetich, nos demuestra que es un jugador de mucha casa, de mucha entrega, y de una gran técnica individual que le termina dando el gol, y el título al Monterrey. ¿El jugador del torneo será Suazo? Pues sí, yo creo que con este cierre, fíjate en...